Juan D'Artés instalarse en Brasil ex Patito Feo denuncia de Telma Fardin asimismo, las leyes del país no permiten la extradición de sus habitantes. Por lo que su estadía Tucson reveló que Juan D'Artés generaba un clima hostil en las grabaciones de Patito Feo. Se filtró una foto de Juan D'Artés cenando en un lujoso restaurante con su familia en Brasil María Valenzuela destrozó. A Juan D'Artés yo le recomiendo que no venga a la Argentina Virginia Lago rompió el silencio y opinó sobre. La absolución de Juan D'Artés, la justicia es la que tiene que decidir noticias vídeo. Flavio Acero Vs Coscu, la pelea de los streamers Marie Claire Barrera de la piel, por qué es tan importante y cómo debemos cuidar la cara furia. Scolioni lanzó tremendos comentarios sobre Catalina Gorostidi y crece su pelea en Gran Hermano Parabrisas Toyota lanzará un pequeño SUV. Robusto con base de ilux compartí esta nota Juan D'Artés decidió instalarse en Brasil desde que Telma Fardin lo denunció. Por abuso sexual en 2018. El actor tiene nacionalidad brasilera, por lo que decidió recluirse en ese país cuando el foco estaba en su acusación. Pero a cinco años de ese momento, Juan D'Artés inició una nueva vida y, esta vez, fue visto en uno de los barrios más exclusivos de Río de Janeiro. Barra da Tijuca. Juan D'Artés caminando por la costanera, escribió Pochi desde Gocipeame donde se puede ver al actor de espaldas junto a su mujer e hijo. Tiempo atrás, desde la misma cuenta también se pudo ver al expatito feo cenando en un restaurante de esa zona. Desde la denuncia de Telma Fardin, Juan D'Artés eligió este país para vivir desde donde lo absolvieron y cerraron el caso. Asimismo, las leyes del país no permiten la extradición de sus habitantes, por lo que su estadía en su país natal fue un punto a favor para él. En 2021, el actor dio una entrevista a medios brasileros y Roberto Cabrini, el periodista que lo entrevistó, contó cómo es su estilo de vida. D'Artés no es un fugitivo de la justicia pero sí es un fugitivo de la prensa, lleva una vida muy tranquila y normal. Reveló. Luego, Carrini confesó cuáles son los ingresos de Juan D'Artés. Vive del dinero que ganó de su actividad como cantante y actor ya que en Brasil no tiene ninguna actividad profesional. Tiene una vida muy confortable. Tiene un piso que cuesta al menos dos millones de dólares. Agregó. Gracias. 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 Gracias.